Bienvenidos a mi canal, en el día de hoy os traigo un nuevo vídeo sobre el cual va a tratar sobre Bone, el otro token del ecosistema, el token de Shiba, pero antes quería arrancar con el precio del token Shiba, ya que se encuentra actualmente en positivo, nos encontramos en un más 2%, una recuperación que hemos tenido en el día de hoy, pero parece ser que en estas últimas velas se está volviendo a corregir. Como comentaba esta mañana, pues habíamos tocado el máximo en los 967, cerquita de esos 970 y nos hemos quedado muy muy cerquita de la resistencia en los 1020, lo positivo es que nos hemos alejado del soporte que estaría a la altura de los 778 volumen, pues la verdad que ha ido bastante bien y además con Binance que ha hecho staking de los 4 trillones, pues nos ha ayudado bastante para poder impulsar el precio, pero vemos que en estas dos últimas velas ya se está formando esa liquidación y con ello pues estamos volviendo a caer, esperemos que el precio por lo menos se mantenga por encima de los 900, ya que sería un paso bastante bueno dejar atrás los 840, incluso hemos estado más abajo unos cuantos días atrás. Así que nada chicos, antes de arrancar con el vídeo, os voy a recordar que hay un canal secundario sobre noticias cripto, sobre XRP, Luna Classic y demás criptomonedas, os voy a dejar abajo en los comentarios, primer comentario fijado, el link para que podáis entrar y como siempre os voy a animar a que os suscribáis y que activéis todas las notificaciones para que no os perdáis ninguna novedad. Ahora bien, vamos a mirar el token BONE que es el otro token del ecosistema del token de Shiba, que en este caso va a ser una brutalidad, lo digo porque lo siguiente, fijaros, esto nos lo han actualizado el día 7 hace unos 3 días, en este comunicado por parte del Twitter oficial de Shibarium nos habían dicho que, bueno, nos lo han dejado aún más claro, ya estaba claro, pero nos lo han puesto de manera oficial, que el token BONE va a servir como gas requerido para la operatividad dentro de Shibarium. Esto quiere decir que es imprescindible poseer el token BONE para poder realizar cualquier transferencia o transacción dentro de Shibarium. Esto es lo que hemos dicho ya en otros vídeos, es que le va a dar una exclusividad, una importancia bestial y por lo tanto, una vez que esté lanzado el proyecto de Shibarium, el precio del token se tendría que ir hacia las nubes. Antes de ir y ver hasta qué punto podría alcanzar o poder seguir creciendo el token BONE, muy importante también esto para los holders del token de Shiba, los que somos holders del Shiba también nos importa saber esto y ya lo hemos comentado, pero lo vuelvo a comentar, y es que con cada transacción Shiba no va a ser el foco, por así decirlo, dentro de Shibarium, ¿vale? No va a ser imprescindible para hacer transacciones, pero ahora bien, BONE le va a ayudar porque con cada transacción que se realiza se van a estar quemando tokens de Shiba. O sea, quiere decir, Shiba no es importante dentro de Shibarium para su funcionamiento, me refiero, para que podamos hacer transacciones. Ahora bien, con cada transacción que nosotros realizamos, pagamos con el gas en tokens BONE, pero se va a destinar una cierta cantidad por cada transacción que se realiza para quemar el token de Shiba. Por lo tanto, Shibarium va a favorecer también al token de Shiba, porque ha habido bastantes críticas diciendo que el proyecto de Shibarium solamente va a beneficiar al token BONE, pero realmente no solamente a BONE, sino también va a favorecer al token de Shiba con las quemas que se van a producir. Y además, como decíamos anteriormente, pues BONE va a tener ese papel importante, ¿no? Por lo tanto, el precio se tendrá que ir hacia las nubes. Ahora mismo se cotiza 1.17 y fijaros que en una semana creció bastante también. No ha habido una gran corrección en el precio, ni tampoco se espera que vaya a haber una gran corrección, a no ser que haya, pues, malas noticias, catastróficas noticias en el mercado. Y, bueno, pues tenemos un salto desde los 88 centavos hasta el dólar 18, incluso llegó casi a estar en un dólar 20, o sea que está bastante bien que haya ganado, pues, prácticamente unos 30 centavos en cuestión de una semana. En el gráfico mensual, pues sí que vemos más alto, ¿no? El mínimo, pues, estaría en este torno a los 70 centavos y fijaros que más o menos ha ganado 50 centavos desde el día 17 a día de hoy, o sea que prácticamente en tres semanas ha ganado unos 50 centavos por token comprado, que no está nada mal, está bastante bien, teniendo en cuenta de que en este mercado también hay muchas ballenas que invierten millones, pues, con este progreso que ha realizado ya el token ya están llevando bastante dinero. Y lo más importante es que este token ha estado en su máximo histórico en los 3 dólares con 23, cerquita de los 3 dólares con 30, que probablemente con el lanzamiento por lo menos se tendrá que acercar a ese máximo, ¿no? A corto plazo me recibo, a corto plazo por lo menos se tendrá que ir a ese precio, ya a largo plazo, pues, obviamente se tendrá que duplicar ese valor. Entre 5 y 6 dólares estimo que ese va a ser el precio de Bone. En caso de que se lance en este año 2023, que debería ser así, todo apunta a que va a ser lanzado si Barium este año, pues, para este año deberíamos de alcanzar el valor entre los 5 y los 6 dólares. Solamente con los rumores, fijaros que en otras ocasiones ha subido hasta la marca de 1,88, 2 dólares ha llegado a estar y, como digo, sin que esté lanzado, simplemente con los rumores, o sea que imaginaros cuando se haga realidad, cuando se publique el proyecto, pues, por lo menos se tendrá que ir en torno a los 5, 6 dólares. Así que nada, chicos, espero que os ha gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.